y de aquí a la derecha a la derecha ah ah dale dale él 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 jajaja está queriendo pararse ah 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 un poco más ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es el canal de Buena ¿Derecha no era? ¿Derecha no era? Ah, se unen ¿Derecha no era? ¿Derecha no era? ¿Derecha no era? ¿Derecha no era? Físico Vamos a darle adelante a ver ¿Derecha no? ¿Derecha no? ¿Derecha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 ¡Suscríbete! Número 2 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! Vamos aquí ¡Se acabó! Ya Ya nos vamos a llamar, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!